En este momento preparados, porque lo que viene es otro casting en vivo. ¡Mucha suerte! ¡Adelante con el casting! Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Yo Soy Segunda Temporada 2014. Buenas noches, tengo a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias por estar acá. Ok. Ok, ahí estás bien. Gracias, sí. ¿Te sientes cómodo ahí? Sí, sí. Bueno, un vasito con limonada, un cafecito, algo. ¿Ahí está bien? Sí, estoy bien, estoy bien, gracias. ¿Tu nombre? Carlos González. Carlos González. Carlos, ¿de dónde vienes? Vengo de Carmen de la Legua. Un aplauso para Carmen de la Legua. Gente del Callao. Muy bien, un segundito. Oye, espérate. No, no, no. No, todavía no nos hemos pedido que cante. No, chico, bien, ese aplauso. Tú cortas cuando pedimos que cante, no antes. No, ese aplauso, venga, aplausos, por favor. Nos damos un corte y regresamos con el casting en vivo. Cuando cante también cortamos. Ya venimos. ¿Ya puedo, Adolfo? Adelante, señor. Adolfo, ya puedo ya entonces continuar. Muchas gracias, Adolfito. Carlos González, nos decías que venías de Carmen de la Legua. Y tu afición por el canto, por la música. Cuéntanos un poco de tus recorridos musicales. Bueno, hace mucho tiempo tuvimos una banda. ¿De música? Sí, una banda de rock. Hicimos... Y bueno, por circunstancia en la vida dejé de hacerlo, ¿no? Y bueno... ¿Y ellos, tus amigos continúan? Sí, mis amigos continuaron y bueno, yo lo dejé, ¿no? Y bueno, ahora que existe este programa Yo Soy, quería probar si tenía el talento. Por tu propia decisión, ¿abandonaste la banda o que ellos te sacaron de la banda? Porque ahora que vas a estar acá en Yo Soy, ellos se van a quedar arrepentidos de haberte sacado. Mejor lo dejo ahí. Lo dejaste ahí, no hay problema entonces. ¿Has imitado al artista que vienes a imitar el día de hoy en otras circunstancias? Sí. ¿Y en una banda de tributo? Sí. ¿Y la gente te dice que eres parecidísimo? Sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Puedes contarnos algo más de ti? Sí. Ahí está, clarísimo, el público la tiene clara. Entonces, ¿eres el mejor imitador de este artista en el Perú? Sí. Excelente, excelente. ¿Y este artista ha sido imitado antes en Yo Soy? Sí. ¿Y te consideras mejor que este imitador que estuvo antes en Yo Soy? ¿Quién quiera que haya sido el artista? Sí. No, no, no. A ver, un, dos, tres. Sí. Ahí está, ya. El público no tiene ritmo. Pasas a la siguiente fase entonces. Sí. A ver, ¿a alguien se le ocurre a quién podría estar imitando? Yo, Miss. Miss, yo, Miss. Adelante, alumna Palma. Gracias, Miss. Le traigo un obsequio. Gracias, pero ya tengo uno. Ay, qué pesada la Miss Naturales. Muy bien. Sí, yo pienso que es un artista internacional. ¿Sí? ¿Es nacional o internacional? Internacional, ha dicho. Internacional. Sí. ¿Y en inglés? ¿Eso es lo que ibas a decir? ¿Para eso has hecho todo tu chongo? ¿Qué? Señor Ricardo Morán, ¿qué ha dicho? A ver. Me da mucha curiosidad tu cabello. ¿Es natural? ¿Es tuyo o...? Sí, es natural. Un poco nervioso, un poco nervioso. No te preocupes, no te preocupes. Qué largo. ¿Hace cuánto tiempo que no te lo cortas? Como cinco años, creo, más o menos. Seis años. A ver, a ver, por haberlo... Miren. Se ha laseado. Ah. Muy bien. Sí, para interpretar al... Al intérprete. Al artista. Al artista. Claro. ¿Cómo te va con el inglés? Más o menos, sí. Ah. I speak English a little. ¿O quién es? Sabes que estás acá al frente de Google Man. Oh, my God. Ricardo Morán. Él va a estar pendiente con esas orejitas tamaño maní. Va a estar pendiente de escuchar cómo te va en el inglés. Qué miedo. ¿Alguna pregunta más, señores congresistas? No, ninguna. Señor Techito, ¿podemos, por favor, escucharlo? Díganos quién es y cántenos. Yo soy Axel Roses. Perdón, 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 perdón. ¿Quién? Axel Rose. Ah, ya. Ah, ya. Pensé que era algún primo, algún pariente. Disculpe. Nuevamente, por favor. ¿Quién es usted? Y cante. Yo soy Axel Rose. ¡Aplausos! 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 A ver, Carlos, Carlos, vamos a parar aquí. Vamos a parar. Un aplauso para Carlos, por favor. A ver, en primer lugar quiero felicitarte por tu dominio del escenario y por la forma en la que tocas la guitarra. Creo que eso está muy bien. Lo segundo es que quiero felicitarte por tu dominio del coreano. Nunca había escuchado una canción de Guns N' Roses versionada al coreano. No he entendido ni la mitad de lo que has dicho. Sin embargo, eso no evita que te diga que está interesante el timbre de voz y el uso. De repente, el público quiere escuchar otra. ¡Aplausos! ¿Tiene otra canción preparada con la que nos pueda tratar de convencer antes de que el jurado diga sus opiniones y vote? A mí lo que me gusta, Carlos, es la parte gutural que haces con la garganta, de poder hacer la imitación. Por eso sabes que Axl Rose tiene esos cambios en la garganta, ese raspado. Así que esa parte me gusta. Aparte, físicamente podría trabajarse. Pero el inglés, ahí sí, tú creo que en una semana, en 15 días, tú crees que puede hacer un ciclo intensivo. Tenemos muchos artistas que han llegado muy lejos aprendiendo fonéticamente el inglés. Ani Rodríguez, por ejemplo, que no hablaba el inglés, imitaba a Amy Winehouse, copiando el sonido de las palabras. Y otros también, ¿no? Aunque eventualmente cuando ya son muchas canciones, una tras otra, pues se desarma todo eso. No sé, ¿quieren escuchar otra canción? ¿Tienes otra canción? El rostro de duda me hace pensar que no tienes otra preparada. ¿Sí? Dale. Pero no es muy conocida, pero bueno, dale. Dale, dale. Gracias. ¡Adiós! ¡Adiós! A ver, a ver, a ver No, no, paremos acá porque ahí se nos desarmó un poquito Es una canción de Paul McCartney versionada por Guns N' Roses A ver, opiniones del jurado A mí me gusta la imitación de voz y también la parte física que puede desarrollar en el escenario Yo digo que sí Fernando dice que sí, tienes un voto a favor Mari Yo la verdad considero que faltan todavía algunos ingredientes para completar el personaje No es comida No es comida, ingredientes, que es una receta de comida Y eso es todo Entonces tú dices que no Que no, Mari Carmen dice que no Carlos Gracias, Carlos yo coincido con mi gemela dulce Que de hecho faltan muchos ingredientes Me encanta, gemela dulce Me gusta el timbre pero creo que Mari Carmen y yo vamos por lo completo Voz parecido Y lo demás Eres un artista Sí, sabes tocar muy bien Definitivamente Pero yo también voy a decir que no Ok Tenemos un sí de Fernando Un no de Mari Carmen Un no de Katia Palma Y mi opinión es que Es muy difícil Encontrar a alguien Que como en alguna ocasión También lo hace César Osorio Puede hacer esos raspados Esas voces múltiples Esos armónicos Creo que aún falta trabajar Pero quisiera ver que se puliera Yo también voy a decir que sí Bienvenido a la siguiente ronda Bienvenido Felicidades a nuestro participante Prepararse para la siguiente ronda Es la consigna Gracias